Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Niguelo Eze y bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar algo que ustedes, muchas personas desean saber, muchas personas no saben como comprar en la plataforma de Shane Que es donde venden productos, ya sean como que artículos, ropa para niños, ropa para hombres, para mujeres, etc, etc Bueno, esta es una manera super fácil, super sencilla y mucho más rápido para que te lleguen tus compras hasta Ecuador Bueno, primeramente les voy a decir que no he subido videos por razones de que no he tenido tiempo Entonces por esa razón no he subido durante un mes videos, pero ahora si vamos a retomar los videos cada 3 días Subir nuevos videos para que muchas personas sepan como hacer sus compras en las respectivas páginas web favoritas Como la que es Shane, Adidas, Nike, etc, etc Bueno, primeramente lo que vamos a hacer aquí es buscar, entramos a una nueva plataforma que en este caso sería Google Una vez ya buscando vamos a poner Shane USA que es la respectiva página de Estados Unidos para nosotros poder comprar Una vez ya poniendo aquí nos va a salir el primer link, seleccionamos en ese link Lo que vamos a ver aquí es que dice que hay ofertas, etc, etc Recuerden que ya se viene el viernes enero donde muchas ofertas van a estar en diferentes páginas Ya sean como Amazon, puede ser Adidas, Nike, Shane, muchas páginas más Y bueno, pues ahí puedes aprovechar a hacer tus compras respectivas Y también traerlas a Ecuador antes de Navidad para que lo puedas lucir en una Navidad o un fin de año Bueno chicos, primeramente lo que tenemos aquí, si se pueden dar cuenta, es varias opciones Donde tú podrás elegir si quieres ropa de mujer, ropa para niños, ropa para hombres, etc, etc En este caso vamos a poner seleccionar la de hombres, que en este caso por mí Pero vamos a hacer una prueba para que ustedes puedan observar cómo se debe realizar las compras Cómo se debe realizar el pago, la dirección, etc, etc Primeramente lo que vamos a hacer aquí es a seleccionar cualquier cosa Vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes puedan observarlo Vamos a seleccionar que me gusta esta camisa y la deseo comprar Lo que vamos a hacer aquí, si se pueden dar cuenta, es irnos a la camisa En este caso, si se pueden dar cuenta, dice que tiene un costo de 13 dólares Vamos a seleccionar la talla, que en este caso sería la talla de la persona Vamos a poner añadir a la bolsa Si se pueden dar cuenta, hemos añadido a nuestra bolsa o a nuestro carrito Si se pueden dar cuenta, aquí también tengo ya iniciado sesión Que esta es mi cuenta, para que ustedes puedan iniciar sesión, le aplastan aquí, le dan clic Y lo que vamos a hacer aquí es iniciar sesión o te vas a registrar para que tú puedas tener una cuenta Lo que vamos a hacer acá es donde dice mi libreta de direcciones Recuerda que te puede salir la página en inglés o te puede salir en español Recuerda que darle clic derecho y poner donde dice traducir a español Para que así se te haga mucho más rápido la forma en la cual tú vayas a realizar tu compra Vamos a poner mi libreta de direcciones y lo que nos va a salir aquí Es que pongamos añadir dirección nueva Si por el motivo tú no tienes una dirección agregada, lo que vas a hacer es añadir dirección nueva Lo que vas a hacer aquí es poner tu nombre, que en este caso sería el mío El apellido, que en este caso sería Medina Y al lado de Medina vamos a poner casillero MB Así como está aquí, ustedes deben realizarlo En este caso sería tu nombre, tu apellido y al lado casillero MB En US, que sería el número de teléfono de allá de Estados Unidos Lo que vamos a hacer es ir y copiar el número de WhatsApp Que en este caso sería de Envy Solution Para que ustedes puedan agregar ese número por cualquier cosa Listo, ahí ya tenemos nuestro número de teléfono agregado por cualquier razón Cualquier circunstancia Aquí donde dice buscador de direcciones lo que vamos a poner es 507 Elizabeth Que es la dirección del casillero de allá de Estados Unidos Vamos a poner así como lo estoy poniendo 507 Elizabeth Ave Aquí ustedes se dan cuenta que les va a salir varias opciones En este caso ustedes van a poner donde dice ingresa manualmente Vamos a poner 507 Elizabeth Ave Listo Una vez ya teniendo aquí, si se pueden dar cuenta les van a salir varias opciones Y van a seleccionar la que diga Elizabeth, Elizabeth Que en este caso sería la ciudad y la dirección de la calle también Aquí si se pueden dar cuenta la única que les sale La única opción que en este caso sería es 507 Elizabeth Ave Elizabeth Port NJ que sería New Jersey Y la dirección postal que es 0726 Seleccionamos esa Recuerden que no hay problema si la ciudad te sale como Elizabeth Port o Elizabeth Porque es lo mismo Listo, aquí si se pueden dar cuenta en código postal le va a salir esto Ustedes le pueden borrar sin ningún problema y listo Ahí ponemos hacer predeterminado Y ponemos en guardar Una vez ya guardado Ustedes ya tendrán su dirección registrada En este caso le voy a dar clic que no Porque yo ya la tengo registrada Una vez listo ya vamos a ir a nuestro carrito Que en este caso sería la camiseta que yo he seleccionado Aquí si se pueden dar cuenta Vamos a darle en la opción de pagar Primeramente registramos Revisamos que nuestros pedidos están correctamente Que la ropa que nosotros elegimos está correctamente Y ponemos en la selección de pagar Si se pueden dar cuenta Aquí ya una vez ya seleccionando la opción de pagar Aquí me dicen que la dirección de envío a la cual se va a enviar Que era la dirección que habíamos puesto Y acá vamos a poner seleccione tipo de envío Si se pueden dar cuenta hay cierta cantidad de ropa Por ejemplo si tú pasas de los 40 dólares Si no me recuerdo Pasas de los 40 dólares Te sale el envío gratis Si no pasas de los 40 Te sale el envío a 3.99 Eso sí hay veces que hay ofertas Que hay envíos gratis O hay ofertas de descuentos Etcétera, etcétera En este caso nos sale Dice que el envío nos sale a 3.99 El estándar Y que podremos recibirlo en octubre 25 A octubre 26 Y estamos el 12 de octubre En esta fecha en la cual estoy grabando este video Acá nos sale la forma de pago Que en este caso para mí Y mayor seguridad Yo elijo Paypal ¿Por qué razón? Paypal te da la opción A que si por algún motivo No se llega a enviar tu compra O hay un error en los pagos O algo por el estilo Paypal hace que tu dinero regrese Tú solo lo único que tienes que hacer Es como que reportar Que no ha llegado nada O algo por el estilo Y Paypal comienza a comunicarse Con la empresa Que en este caso sería Shane Y a ver hasta qué solución dan Y te pueden regresar tu dinero En este caso tú lo puedes hacer Tus compras por medio de Paypal O tarjeta de crédito y débito En este caso yo elijo Paypal Aquí tenemos nuestra bolsa Si se pueden dar cuenta Y lo único que vamos a hacer acá Es a ver el resumen del pedido Si se pueden dar cuenta La ropa cuesta 13 dólares El precio del envío está en 3,99 Acá si tú tienes un código O un cupón Tú puedes ponerlo sin ningún problema Acá tú puedes ocupar Todos tus puntos en Shane Que tienes en tu cuenta Acá puedes poner una tarjeta de regalo Si es que tienes tarjeta de regalo Etcétera, etcétera Una vez ya hecho esto Vamos a poner donde dice Realizar el pedido Una vez seleccionando Realizar el pedido Si se pueden dar cuenta A mí me va a abrir La cuenta de Paypal Pero en este caso Yo la voy a cancelar ¿Por qué razón? Porque yo No deseo comprar ahorita nada Yo ya tengo pedidos comprados Entonces por esa razón Pero una vez ya puesto En realizar pedido Tu compra se efectuará Ya sea con la cuenta de Paypal O con tarjeta de crédito O débito Y bueno pues Una vez ya hecha la compra Lo único que tenemos que esperar Es a que la compra Se proceda Y así nosotros Poderlo observar Aquí donde dice Procesando Aquí es donde te va a salir Primeramente tu compra Cuando la vayas Bueno cuando ya esté comprado O algo por el estilo Tú vas a seleccionar Donde dice procesando Y te va a salir tus pedidos Una vez ya procesado Y enviado tu producto O el pedido que tú has hecho Vamos a seleccionar Donde dice enviado Y te podrás dar cuenta Que aquí te va a salir Como que el número de guía El número de pedido Le puedes dar seguimiento A tu compra Y algo por el estilo Y cuando ya llegue El pedido O sea las compras A envi solution Que es la empresa Es el courier La cual Yo traigo siempre Mis compras Y es súper barato Pues ahí Lo único que ya Cuando esté en bodega Tus compras Lo único que tú vas a poner Es confirmar la entrega Para que exchange Este ya como que Seguro de que tu entrega Ya fue realizada Con éxito Y así te puedan dar Aparte puntos Para una siguiente compra Y listo Este es la manera Más rápida Y más fácil De hacer tus compras En exchange Para que tú puedas Aprovechar El mayor tiempo Y bueno pues Tus compras Lleguen sumamente Que rápido Espero les haya gustado Este video Recuerden Que si les gustó Ya saben Manito arriba Suscríbete Allá abajito Activa la campanita Para que no te pierdas Absolutamente Ningún otro video Y nos vemos En un próximo video Recuerda que Si tienes dudas O algo por el estilo Déjalo en los comentarios O quieres que haga Una compra En otra tienda Que no sabes Cómo hacerla Pues déjalo en los comentarios Y te ayudaré Esto ha sido todo Chao chao Y te ayudaré Y te ayudaré Y te ayudaré